uno, pues ya estamos. Hola Juanmi, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy bien Olga, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos en Puente haciendo cosas, como debe ser, pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Dónde estás? Bien, pues yo ahora estoy en Málaga, esta semanita tengo que viajar otra vez a Suiza, pero bueno, esta semana, hoy estoy en Málaga. Muy bien. Ayer no, ayer no estaba en Málaga. ¿Y dónde estabas? Ayer estaba en Sierra de las Nieves. ¿Y eso dónde está? Esto está entre, a ver qué te digo, Ronda, no sé si conoces Ronda. Ah, vale, pero cerca de Málaga. Cerca de Málaga, sí, está dentro de la provincia de Málaga, sí, sí. Qué guay, es que Málaga mola, yo lo tengo ahí pendiente, o sea, he ido pero pendiente de estar más tiempo. Bueno, Juanmi y yo nos conocemos desde hace ya un tiempo y tiene un proyecto muy chulo y por eso me gustaría que darle visibilidad y hablar de tu sector, tu empresa y cómo trabajáis, porque me parece súper interesante. Pero antes de nada, Juanmi, por fi, preséntate. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Vale, pues yo soy Juanmi López, soy CEO de Cover.io, que es una InsurTech. He estado trabajando prácticamente toda mi vida profesional en seguros, en innovación de seguros en los últimos años y vi pues desde la primera gran ola de InsurTech allá año 2016 y tal, pues hasta ahora que ya estoy emprendiendo. Así que siempre muy ligado al mundo del seguro. Soy actuario, estudié ciencias actuariales, que mucha gente me dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo no lo sé. ¿Esto qué es? Esto es matemáticas y estadísticas y tal relacionados con probabilidades y temas que afectan al seguro, puro de seguros, al final. Muy friki, ¿eh? Muy friki. Pero eso no es una carrera, ¿no? ¿Es como un curso o qué es eso? No, es licenciatura, licenciatura. Yo, sí, 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 sí. Estudié, yo soy licenciado en economía y luego hice como, en mi época, yo no sé cómo será ahora, se hacía una licenciatura de solo segundo ciclo o algo así, ¿no? Entonces, hacías primero licenciatura en economía o en lo que sea y luego terminabas haciendo dos años más, creo, y ya eras licenciado en ciencias actuariales y financieras. Vale, no conocía esto. Y está como 100% enfocan seguro, o sea, está como enfocan seguros. Sí, 100%, 100%. O sea, que tú ya sabías que te querías dedicar a los seguros. Yo no lo sabía. A mí lo que me ocurrió es que la licenciatura en economía, aunque algunos colegas me matarán por decirlo porque entre nosotros lo decimos y es como de coña, ¿no? Pero la licenciatura en economía nos daba como culturilla general, ¿vale? Era como, al final era como, bueno, sabemos un poquito de todo y tal, pero tampoco tal. Entonces, yo buscando una especialización descubrí esto por casualidad. Al final fue pura casualidad. Y, jolín, alguien me dijo, igual que ahora, pues estaba de moda, pues, científico de datos, data scientist, todo esto es como la super profesión, ¿no? Pues en aquella época me dijeron, tú sabes que la profesión mejor pagada en Estados Unidos es actuario. Y yo, ¿qué? Me explotó la cabeza, busqué, era verdad. Y después de profundizar, porque, claro, eso era como el origen de esto que, ¿sabes? Ni sabía lo que era. Pero ya luego, profundizando y tal, dije, jolín, si todo esto es lo que a mí me mola, ¿no? Matemáticas, estadísticas y tal. Y luego, cuando ya empiezas, pues, como anécdota, nosotros empezamos 14 personas en la carrera, ¿no? Que el primer curso de economía, la licenciatura en economía era, yo qué sé, primero A, primero B, primero C, primero D. Había como un montón, cientos de personas ahí estudiando esto. Y en ciencias sectoriales solo habían 14, ¿sabes? Éramos 14. Y era como, os vais a enterar, chavales, esto es duro y tal. Y al final era duro. Y, pero bueno, ya súper contento. Al final hice un primer año ahí en el que, ya te digo que no sabía nada, ¿no? De esto, pero le cogí, me gustó muchísimo y ya después ya era pasión. No era, o sea, el origen fue ese de que te dicen, hostia, es que esta es la profesión mejor pagada y tal. Pero luego cuando lo haces, si no te mola, pues da igual que sea. Y a mí me moló, así que... Es fuerte, porque el tema de los, en realidad, es un sector muy de nicho, pero que también las aseguradoras son muy, o sea, son enormes. O sea, hay un montón de empresas. Como que a lo mejor en nuestra cabeza, o sea, a mí se me vienen las típicas, pues, ocaso, la mutua, porque a lo mejor estoy como más relacionada, pero es un mundo enorme, ¿no? Ya te digo, tío. Sí, sí, sí. Al final en Estados Unidos tiene, hay países que tienen muchísima tradición o cultura aseguradora, ¿no? Por ejemplo, España a lo mejor es uno de los que no tiene tanta cultura aseguradora, ¿vale? Pero sí que es cierto que las grandes compañías y grandes imperios, ¿eh? Hay económicos y tal, muchos de ellos están relacionados con compañías de seguros o reaseguros. Sí, la verdad que es un mundo un poco desconocido, ¿no? Y sobre todo a nivel usuario, es como que, jolín, ¿a quién le gustan los seguros? Es que tiene que ser ya o alguien que lo ha vivido desde dentro, tal, o que es súper flicky cómo llega a ser eso. O a quién le gustan los seguros, ¿no? En realidad. Sí, sí. Total, justo quería preguntarte que ahora es como un sector muy old school. O sea, bueno, yo lo veo como algo que no se ha digitalizado tanto y justo tú estás metido en InsurTech. ¿Cómo crees que está siendo la transición de un seguro como más tradicional a esta parte donde están surgiendo más InsurTechs como tu proyecto? Pues eso es una buenísima pregunta, Olga, porque en realidad, también volviendo a los orígenes, tía, lo que yo veía al principio de llegar al mundo del seguro, una vez salido de la carrera, ¿no? Con toda esa ilusión y el impulso que siempre salimos de las universidades, ¿no? Era como en plan, guau, y ahora te vas al mundo laboral, ¿no? Y ves que, jolín, que está todo por hacer. Y nosotros que somos, pues, más jóvenes y más digitales y tal, pues veíamos que, tío, que el mundo del seguro, ¿no? Era todo papeleos, montañas de papeles, archivos. Y yo recuerdo, jolín, nosotros teníamos la compañía de seguro en la que yo trabajaba, a la cual le tengo muchísimo cariño, ¿eh? Todavía ya hace, pues, yo creo que hace bastantes meses que no lo trabajo allí, ¿no? Lógicamente, pero le guardo un cariño especial, ¿no? Entonces yo veía que ahí tenían un archivo físico, una especie de sótano allí lleno de tochos de archivos, las típicas carpetas de estas archivadoras que van de la A a la Z, ¿no? Sí, como en las películas. Como en las películas, tía, como cuando vas igual. Y entonces ahí había, pues, ya te digo, imagínate, ¿no? Y eso era así, no solo en esta compañía, sino en todas, y te explotaba un poco la cabeza, ¿no? Porque nosotros que ya estábamos acostumbrados a todo por el móvil y tal, era como, hostia, esto hay mucho por hacer aquí, ¿no? Entonces, desde lo más básico, lo que era eso, ¿no? La simple digitalización de papeleos, de procesos y tal, hasta ya ir muchísimo más allá y, sobre todo, bueno, lo que está por venir, ¿no? Porque yo siempre miro adelante lo que queda por venir con toda esta ola de inteligencia artificial y todo esto es que es impresionante. Date cuenta que el seguro, todo el ingrediente del mundo del seguro es los datos, es decir, al final la probabilidad que tú tienes de tener un accidente o todo eso está basado en datos, en cálculos matemáticos de probabilidad. Claro. Tía, entonces, fíjate, para mí es súper interesante porque al final tenemos los smartphones, ¿no? Que son los generadores de datos más potentes que hay, ¿no? Y no se ha aprovechado, no se está aprovechando todavía, ¿no? Como esa fuente de datos y todavía muchos seguros se basan solamente en dime tu edad y ya está, ¿sabes? Fíjate, ¿eh? Y como mucho edad y dónde vives, ¿no? Entonces es como, guau, no hay diferencia entre una persona que a lo mejor lleva un nivel de vida súper sano, ¿sabes? Buenos hábitos, todo esto, ¿no? Todo esto que tú también predicas también con el ejemplo, Olga, de un montón de este tipo y luego imagínate el caso opuesto, ¿no? Alguien que se maltrata, la vida no se cuida nada, come todo fatal y tal, y pagáis lo mismo, o sea, porque tenéis la misma edad simplemente, ¿sabes? Claro, o sea, una persona de, imagínate, 25 años que come fatal, está, pues tiene obesidad, que lamentablemente cada vez hay más gente así. Total. Y cosas, bebe todos los fines de semana y tal, pagaría lo mismo que otra persona de 25 años que va a fin ha sido todos los días. Tal cual. Qué fuerte. Ah, que es impresionante, entonces es como que resté todo por hacer, tío, ahí. Claro, y entonces tú ahí, ¿ves una oportunidad o por qué se te ocurre montar Cover.io? Claro, lo de Cover.io viene de que yo pasé de una industria que para mí es apasionante, pero que ya te digo que es súper peculiar, ¿no? Y sobre todo ahí complicada, ¿no? Que es el mundo del seguro. Me voy a otra industria todavía peor, te diría, ¿no? Que es la de pagos online, ¿vale? Y entonces... A ver, pagos online tipo... Tipo Stripe, Stripe. Vale. Vale, entonces dices tú, hostia, menudo mundo también, ¿cómo funciona esto? Y ahí descubrí algo que para mí hasta entonces era conocido a nivel usuario, que es el mundo del e-commerce, ¿vale? Pues yo en 2016-2017 estuve en Valencia visitando las oficinas de Kloska, que Kloska vende cascos de diseño y tal, en Valencia, ¿no? Tenían allí una ubicación, en la UPV, y era un espacio para startups y tal. Y entonces estuve hablando con el equipo fundador y todo esto y me moló, tía. Y ahí fue cuando, jolín, empecé a descubrir, hostia, pues existen e-commerce, muy de nicho a lo mejor, ¿no? Que venden este tipo de productos, que pueden ser de todo tipo, ¿no? Y existen plataformas como Shopify y todo esto. Y ya en esta última etapa que te digo, en la que fui director de operaciones de una Paycheck, de una Stripe, ¿no? Nacional, pues ahí fue cuando todavía tuve mucho más contacto con el mundo e-commerce, ya a otros niveles, y venía la gran pregunta, ¿no? Que era, oye, cuando se cae internet, ¿no? Que se cae Spotify, se cae WhatsApp, Instagram, se cae cualquier compañía de internet. En el caso del e-commerce, imagínate el daño que le hace, ¿no? Porque, jolín, y sobre todo si se te cae el e-commerce en los días clave de Black Friday o lo que sea, ¿no? Pues aquí la pregunta es... Sí, o lanzamiento, o de repente contratas un influencer que de repente se te cae o lo que sea y pierdes todo. Ejemplo... Sí, sí, total. Iba a poner el ejemplo, pero mejor no, pero bueno, la cosa es esto, que ocurre. Bueno, te iba a poner... Ahora, este fin de semana yo he estado a tope, bueno, tú estarás también saturada ya de... Ha sido como el hype brutal de unos días de chat... Madre mía, pero en Twitter es que yo lo... Está a punto de silenciarlo porque no puedo más. No es que ya te leí un tuit tuyo que decía, soy la única de Twitter que todavía no ha probado esto. Pero se lo he visto a todo el mundo, sí. Pero es brutal, Olga. Venga, ahora lo voy a probar cuando acabemos de hablar. Pues no puedes, tía. No puedes, ¿sabes por qué? Pues está caído, está caído. O sea, ha sido tal la avalancha de gente que tal, que está caído, tía. Y lleva ya, pues yo te diría, ahora has caído. Entonces, llevando esto de nuevo, ¿no?, al mundo e-commerce. Pues lo que tú has dicho, un influencer o cualquier cosa, te peta tu negocio y hay gente que gran porcentaje de esa facturación anual se reduce a ciertos días del año. Hostia, y para mí me explotaba también la cabeza, Olga. Yo que vengo del mundo del seguro era como, ¿qué? Esto no lo podéis asegurar, ¿no? Entre comillas. Y era como la respuesta que yo más encontraba era, ¿no? O gente que lo había intentado, pues tenías que ir a unos brokers de, yo que sé, Estados Unidos y tal, con un proceso súper manual, súper arcaico, rollo rellena formularios, cosa que no tiene para nada sentido justo en este tipo de negocios, además, en el que todo está basado en datos online, ¿no?, de la disponibilidad de servicio web y todo esto. Y ahí fue cuando dije, hostia, hay dos compañías a nivel global que lo están haciendo. Una se llama, una es Israelí, que se llama Parametrix Insurans y ha levantado 17 millones de euros y lo está petando. Y otra que está en Suiza, precisamente, ¿no? Y dije yo, hostia, solo hay dos compañías que están haciendo esto, tal. En fin, que también ahí fue, ese fue el origen. El origen de decir, hostia, vamos a empezar con cover.io para estar súper enfocados en darle solución al e-commerce que, como te digo, ahí profundizando, profundizando, descubres que no solo eso, ¿no?, sino un montón de oportunidades que surgen de la propia coherencia que hay entre que tú vendas, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes, Kloska, que vendas cascos por internet y que a tu usuario final, el mismo que se está comprando un casco, le pueda venir bien, entre comillas, pues, un seguro de accidentes o un seguro de responsabilidad civil. Es decir, que si atropella a alguien mientras vas tranquilamente con la bici por Málaga, por el carriz bici, atropellas a alguien, jolín, te puede costar, pues, yo no sé, cientos de miles de euros el daño que le hayas ocasionado a esa persona y eso va a salir de tu patrimonio, va a salir de tu bolsillo. Pues, gracias a este tipo de seguros de RC, ¿no?, pues, se haría cargo el seguro, ¿no? Entonces, esto que parece como súper obvio, pero que no lo es porque nadie se levanta pensando en seguros, nadie dice, guau, a ver si hoy me voy con la bici por el carriz bici de Málaga y voy a atropellar a alguien. No lo piensas hasta que te pasa, ¿no? Y cuando te pasa es como, joder, qué putada, tío. Entonces, si nosotros simplificamos el proceso y tú, mientras te estás comprando el casco por internet, haces un clic en una cajita, en un checkbox y ya te metes ahí el seguro, pues, creemos que podemos ayudar un montón. Así que, ese es el origen, ese es el origen. Bueno, pero mola, porque mola, porque tiene como la parte B2B, que yo flipo que los e-commerce no tengan ese seguro, porque al final, y hay gente que vende muchos millones de euros, ¿no? O sea, ¿no tiene el corte inglés o un Amazon un seguro de por si pasa algo? Quizás. Algo alguno así grande. Claro, no te sé responder porque no he llegado hasta ese punto de, oye, los e-commerce, ¿qué más venden? Pues, pues, no lo sé. Pero lo que sí que sé de buena tinta, porque hablando con ellos, surgía, ¿no? Y te puedo poner ejemplo de uno que factura 700 millones de euros al año. O sea, que ya también estamos hablando de un nivel, ¿vale? Pues, que no tenían esto, tía. Entonces, ahí es como que, me imagino que todos los que están por debajo de ese nivel de facturación no lo tienen, ¿vale? Y ya sé que no, ya te digo que no sé si los grandes, grandísimos, pueden tener algo. La verdad, yo no sé. ¿Y hay alguna manera de saber cuánto dinero están perdiendo? Pues, no había esa manera, no existía hasta que hemos llegado a nosotros. Y nosotros tenemos como una feature que es una calculadora, es muy sencilla. Lo típico que tú seleccionas el periodo de tiempo, ¿no? En el que quieres saber cuánto dinero has perdido, potencialmente no, porque está basado también en tus históricos de ingresos y de revenue. Entonces, en esa calculadora es simplemente una cifra. Entonces, tú ves, oye, tu e-commerce, e-commerce de Olga, pues, en el periodo tal ha perdido tanto. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esto? ¿Vale? Porque esto, claro, aquí entra en el juego, como te puedes imaginar, nosotros no tenemos capacidad de pagar estas indemnizaciones y tal. Ahí entra en juego un tipo de empresa que se llama Reaseguros, que en Suiza estamos hablando con Swiss Re, por ejemplo, ¿no? Que es la segunda reaseguradora más grande del mundo, ¿vale? Y entonces, aquí entra en juego que vamos a tener que tardar un montón de meses en tener esa capacidad, porque se trata de un producto súper innovador, con lo cual van despacio las cosas en el mundo del seguro. Con lo cual, mientras tanto, nosotros damos esa tecnología al e-commerce que va a tener ese dato de cuánto está perdiendo y la conversación dentro de un año será, oye, e-commerce X, has perdido en el año un total de 80, 100.000, 200.000, ¿vale? Dependiendo de lo que tal, 200.000 euros, ¿qué te parece si el año que viene lo aseguras? Entonces, ahí está el tema. Bueno, es que eso me parece la leche, porque cualquier e-commerce o cualquier negocio va a querer saber lo que está perdiendo o lo que ha dejado de ganar por caídas o por lo que sea. O sea, que me parece top eso. ¿Y eso ya lo se puede integrar? ¿No, o sea, como ya ir recogiendo los datos? Exacto. Esa es justa la estrategia sexta, es modelo de similar, siempre ponemos el ejemplo de Fitbit o Apple Watch, ¿no? Que sí, que tú te lo pones y tal, y por detrás Apple o Fitbit y tal, están recogiendo datos, ¿no? De salud. Luego, en X años, nos vendrá Apple y nos dirá, oye, Olga, tengo un seguro de salud para ti, perfecto, que te va genial. ¿Por qué? Porque, jolín, más datos que Apple no va a tener nadie de ti, ¿sabes? Entonces, con tu smartwatch. Entonces, esto que en ti a lo mejor puede suponer psicológicamente un dilema en plan, hostia, pues a lo mejor yo no quiero porque me han estado cogiendo datos y tal, ahí hay millones de historias. Pero en los negocios es menos así, es menos tal, porque al final en el negocio tú dices, hostia, pues si yo, gracias a esto, sé una cosa que antes no sabía, que es que estoy perdiendo exactamente 200.000 euros al año por estas caídas temporales de internet. Hostia, pues si yo, o sea, si a mí me ofrecen un seguro para esto, pues lo voy a contratar, ¿sabes? Sí, yo vamos, yo si fuese tienda, lo cogería seguro, pues simplemente ya por la curiosidad y luego ya vería si lo contrataría, pero para saberlo, porque es información súper útil. Y luego también estáis enfocados en la parte B2C y en qué sectores crees que tiene sentido ofrecer un seguro. Porque, por ejemplo, yo con lo que has dicho de cascos de motos lo veo claro, porque es una cosa risky. ¿En qué sectores más tiene sentido este tipo de seguros? Sí, muy buena pregunta, Olga, porque justo la clave es esto, es que haya coherencia entre la oferta principal de productos de la web, del e-commerce, y el seguro en sí. Sí, entonces, todo lo que son deportes, si ya te vas a deportes de riesgo, todavía más, ¿no? Jolín, temas de esquí, temas de cualquier tipo de, ya te digo, de deportes hay mucha relación. Luego, mascotas, clarísimo, ¿no? Jolín, está clarísimo. Bueno, para los que, yo no tengo mascota, ¿no? Pero para la gente que tiene mascota, he tenido mascota, pero ahora mismo justo no tengo. Y la gente que tiene mascota es alguien de su familia, es un miembro más de su familia. Pues tiene sentido, ¿no? Seguros de salud de mascotas o otro tipo de seguros. Pues fallecimiento de la mascota, fallece la mascota y hasta ahora, pues, era un poco un trámite, pues, que vas al veterinario, tal y cual. Entonces, ahí, que también se está avanzando mucho, ¿no? Porque es otro gran nicho que en España, en concreto, leí al otro día que ya hay más mascotas que menores de, no sé qué edad, ¿no? Que sí, sí, hay más mascotas que niños. Entonces, es como, es brutal. Entonces, está guay que para muchísima gente es súper importante esta compañía, ¿no? De tener a este miembro más de la familia, pues, igual que nosotros tenemos nuestros, bueno, nosotros tenemos la seguridad social, al final. Entonces, no hay una seguridad social de mascotas, tía. Entonces, no te queda otra que tener este tipo de tal o gastarte una pasta luego. Total. Y, bueno, ya hemos hablado de en qué consiste el proyecto y ahora en qué fase estás, estáis, cuántos sois, no sé, cuenta un poco, bueno, yo sé que lo sé, cuenta un poco. Pero, ¿cuántos sois y cómo estáis organizados y en qué fase estáis? Si estáis en fase de, seguís definiendo la tecnología y tal o ya estáis en fase de crecimiento. Muy bueno. Pues, ahora, ahora estamos en la fase en la que cuando nos consigamos la financiación, que empezamos ronda de financiación en breve y tal, acelerar todo lo que hemos hecho en cuanto a procesos tecnológicos, equipo, hacer crecer el equipo y tal. Pero lo que hasta ahora hemos conseguido, ¿no? Es tener una tecnología, un producto mínimo viable que puede ser integrado en e-commerce, que se conecta a las compañías de seguro. Es decir, tenemos los acuerdos con compañías de seguros, las más conocidas de España, ¿no? Y hacer, o tener el reconocimiento, es la tercera pata, de la industria de seguro, al menos, ¿no? Que es, hemos sido seleccionados para participar en el evento más importante a nivel global de InsurTech. Hemos sido finalistas de los Insury Awards de Austria. De Austria, estamos, hace un par de semanitas, Florian Jaiot, que es el inversor en InsurTech, fase seed en Europa más reconocido, nos mencionó, junto a la publicación francesa, Eficience, como la InsurTech del mes de noviembre, ¿no? Y nos definía como la pepita española. ¡Qué bueno! Con lo cual, sí, sí, a nivel industria, súper guay. La semana que viene, o sea, me voy esta semana para Suiza, pero porque la semana que viene estoy presentando ante 300 inversores en el atelier de Google. Allí el 15 de diciembre estamos en Google, en Suiza, presentando antiversores y tal, como fase final de EFTEN, que es Six Group. Son los dueños de la bolsa de valores de Suiza y la bolsa de valores españolas. Tienen InsurTech y Fintech globales en sus programas de aceleración y de incubación. Pues, como parte de eso, presentamos. Entonces, estamos en esa fase de justo empezar a despegar y nos organizamos, como tú ya bien sabes, ¿no? Y supongo que también ahora irá por ahí la cosa, pues, de forma totalmente asíncrona y todo el equipo remoto y tal. Así que... Bueno, antes de pasar a ese tema, me quedo flipando con que vayas a hacer como ese speech, ¿no? Delante de 300 personas, ¿eso cómo se gestiona? O sea, ¿cómo llevas esa parte de vender el proyecto y eso? O sea, ¿cómo llevas eso? Pues yo lo llevo fatal, Olga. O sea, sinceramente, lo llevo fatal porque yo soy malísimo a nivel, ya te digo, comercial y tal. Y que, jolín, es paradójicamente, jole, es un CEO tal, se supone de los CEOs. Pero lo que peor llevo sobre todo es el teatrillo que hay en todo ese tipo de historias, ¿no? Que al final muchas veces he participado ya en varios speech y concursos de ese tipo y al final se premia mucho más el actor, ¿no? El buen actor o la buena actriz que el propio proyecto en sí, ¿no? Entonces, yo lo llevo fatal, sinceramente. A mí, pues, vino a Málaga en junio Obama, que causó un revuelo brutal en el evento este que vino tal. Y justo ese día que estaba Obama en Málaga, estaba yo en un ring de boxeo, tía, haciendo una pelea de startups, ¿sabes? O sea, una cosa, tía, que tienes que hacerlo, ¿no? Pero que es como en plan, madre mía, tío, ¿qué hago yo aquí, tía? Ya lo hacen como para hacerlo atractivo, ¿no? O sea, lo hacen como un poco para hacerlo gracioso, pero en realidad no es una cosa tan poco divertida. No sé por qué se hace, pero bueno, por lo menos allí en Suiza, esto sí que te digo, ¿eh, Olga? Por lo menos allí es un poquito más... O sea, no me van a meter a vivir un ring de boxeo, por lo menos es, oye, un sitio muy guay, ¿no? Estuve, la semana pasada estuve allí, tía, en el atelier este de Google. Brutal, brutal la tecnología que tienen. O sea, es el lugar perfecto o soñado, ¿no? Si a alguien le mola el rollo esto, hablar en público, que a mí no, ¿eh? Pero a quien le mole y tal, es el lugar soñado porque es que está guapísimo aquello, tía. Entonces, eso sí que me inspiró, muchísima tranquilidad, ¿no? El haber podido estar allí antes, ver como otras InsureTech lo han hecho, ¿no? Hicieron allí su presentación, lo bien que es, o sea, es brutal. La pantalla tiene tres metros de alto, es como guapísimo todo allí. Y entonces, por esa parte, pues sí, sí va a estar guay. ¿Y dónde está eso? Eso está en Zurich. Ah, vale, un poco guay. Y sí, sí está guay. Y lo, o sea, esto, está muy chulo. ¿Y qué truco le darías a una persona que tiene que hacer, no a ese nivel de actor o divertido, sino a una persona que tiene una idea de proyecto y quiere presentárselo a un inversor? ¿Qué truco le darías o cómo crees que es la mejor manera de hacerlo? Pues mira, yo lo que, en mi experiencia, lo que mejor ha funcionado ha sido que alguien nos haga una introducción. Un rollo, pues al final, date cuenta que esta gente, estos inversores y tal, pues reciben miles de ideas de startup y tal. Entonces, lo único que funciona mejor es que alguien en quien este inversor o inversora confía le diga, oye, mira, escucha a esta gente que tal. Porque por lo demás no es tanto el, o sea, el consejo en sí que te podría dar alguien que sería típico en estas aceleradoras y tal, te dan ese consejo que es, oye, me directo al problema, solución, no sé qué, plantealo con mucha seguridad en ti mismo, lo típico, ¿no? Que se dice. Todo eso está de puta madre y en estos programas, que también lo recomiendo, ¿no? Sobre todo si ya tienen cierto nivel, como pueden ser en España Lanzadera o este que te digo en el que yo estoy de Suiza, ¿no? Un programa bueno de cierto nivel te va a ayudar muchísimo en este tipo de trucos que te estaba diciendo. Pero al final del día, búscate, sé imaginativo o imaginativa, busca ver de qué forma alguien te puede abrir una puerta porque si vas un poco, como a mí me ha pasado ya, muchísimos emprendedores, así a puerta fría, ¿no? Como yo he ido un montón de veces y un montón de emprendedores que yo conozco, ahí tienes que tener una inmunidad hacia el no, ¿sabes? Que te van a decir que no cientos de veces y es muchas veces es duro, ¿olga? Entonces, esos son los consejos, ¿sabes? Inmunízate ante el no y luego... Me gusta porque son muy reales, o sea, no son, son de verdad, o sea, que muy interesante, tomo nota. Pues si algún día quiero hacer algo así, que no lo descarto. Y, bueno, y volviendo un poco al tema del equipo, a mí me gustó mucho cuando me contaste el proyecto y hablamos que lo tenéis todo gestionado 100% en remoto y 100% en asíncrono. Si puedes explicar qué es eso, porque hay gente que conoce el remoto, pero no el asíncrono. Vale. Y que es de verdad, no es lo que algunos dicen que luego no es verdad. No, 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 total, tía. Pues para mí, sí, y también lo mismo, yo no voy a utilizar a lo mejor terminologías así complejas ni nada. Para mí, remoto, eso sí que es muy obvio, ¿no? Pero asíncrono es que cualquier persona tenga la libertad, ¿vale? Partimos de una palabra súper importante que para mí es libertad, ¿vale? Flexibilidad de poder elegir cuándo y dónde trabajar. Y aquí el asíncrono se refiere sobre todo al cuándo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos vivido y sufrido en la pandemia, que se trabajó de pronto por necesidades de la vida y tal en remoto, pero en definitiva se copiaban los patrones del trabajo presencial en remoto. Con lo cual, horarios muy fijos, necesidad además de estar ahí conectado o conectada permanentemente, etcétera. Con lo cual, ahí ya surgió también, a raíz de todo esto, surgen como estudios o, sobre todo, estudios que ya se estaban haciendo. Se ponen más en relieve, ¿no? Que realmente, pongo como ejemplo siempre uno en nuestro equipo, ¿no? De Harvard Business Review, que decía que el trabajo remoto debería ser mayormente asíncrono, ¿no? Y un poco ese es el gran descubrimiento. Entonces, que cuando un equipo trabaja en libertad o flexibilidad, cuando más productivo o productiva es, ya fuera de, oye, Olga, no me meto en temas de continentes. Claro, obviamente, si alguien está trabajando en Argentina o en otro continente, por narices va a tener que trabajar en horarios distintos y vamos a tener que ser ciertamente un poco asíncronos, ¿no? Pero, más allá de eso, incluso gente que esté en el mismo uso horario, hay gente que es más productiva por la mañana temprano, hay gente que es más productiva por la noche al atardecer o incluso de madrugada, pues que cada uno o cada una trabaje cuando quiera, ¿no? Y justo ese es el punto, tía. Y ahí, a mí me gusta el concepto, pero ahí te tienes que cargar una cosa muy española, creo que, bueno, no, yo creo que es europea, mundial, pero también muy española, que son las reuniones, ¿no? Total. ¿O qué pasa con las reuniones? Esa es la clave, ¿no? Es, oye, cómo, y para esto, está también muy resuelto ya, Olga, nosotros utilizamos una herramienta que se llama CLAP, con dos A's y una P, CLAP, y está súper resuelto porque al final simplemente es, lógicamente, esto te requiere como un pequeño extra de transparencia, comunicación, claridad en los mensajes y todo esto, ¿vale? Que hay que hacer, eso es impepinable, si tú quieres tener una cultura remota y asíncrona, tienes que hacer ese pequeño esfuerzo extra, pero es que a la larga, cuando tú pones en la balanza ese pequeño esfuerzo extra que tienes que hacer con el retorno que tiene, es brutal, es que sale a cuenta. Entonces, reuniones, hay herramientas como CLAP, que te he dicho, que es parecida a Loom, etcétera, ¿no? Que se puede utilizar cualquiera, pero nosotros estamos encantados con esta y, sobre todo, tener la rutina, ¿no? Nosotros los daily meetings los hacemos con CLAP, las revisiones de OKRs lo hacemos con CLAP. También tenemos una en Notion, que es nuestra única fuente de la verdad y nuestra base del conocimiento, es Notion, ¿vale? Notion, tenemos ahí la forma en la que trabajamos, tenemos, oye, cuando haya más de dos back and forth sobre un tema, rollo, Olga, no me he enterado de esto, tal, te grabo un vídeo, un CLAP, y tú me respondes que con una solución, y yo sigo sin enterarme más de dos veces de esto, levantamos llamada Google Meet, Zoom o lo que sea para resolverlo de forma síncrona, ¿vale? Pero ante lo que podió pensar inicialmente nosotros, el equipo y todos pensábamos, hostia, esto va a ser así y, jolín, pensábamos que iba a haber gran porcentaje de veces que ocurriese. Al final, cuando ya le coges el equipo, o sea, lógicamente esto necesitas meses y tal, pero una vez que el equipo está ya habituado a trabajar en remoto de forma síncrona, hay un porcentaje bajísimo, 10% o menos de veces en las que es necesario ir a una videollamada de este tipo síncrona, y te diría de ese 10%, la mitad o menos, que de verdad son como, hostia, es que esto lo resuelves de forma síncrona o nada, ¿vale? Y claro, y diciendo esto a mí se me viene a la cabeza, ¿esto es para todo el mundo? O sea, ¿todo el mundo crees que puede trabajar de esta manera? Porque al final requiere una manera como muy, pues eso, hacer un vídeo, como escribir de una manera muy concreta, ser muy específico, ¿crees que todo el mundo vale para esto? A ver, yo creo que todo el mundo puede valer para esto, pero creo que poca gente de primeras está habituada o concienciada o llámalo X sobre esto. Entonces, ¿qué me encuentro yo? Me encuentro desde gente que llega al equipo, aunque sean jóvenes, aunque sean gente que no tiene barrera, digamos, digamos, de ese tipo, ¿no? De, oye, es que esta tecnología la ha pillado ya súper. No, no, no. Gente muy joven que, por lo que sea, la forma de trabajo habitual, histórica, siempre ha sido, o ya te digo, presencial, face to face y tal. O sea, pueden estar acostumbrados al remoto, pero síncrono, siempre síncrono. Entonces, aquí la barrera grande es ese primer esfuerzo que yo te decía que tenemos que hacer como empresa, ¿vale? Al final es la suma de los pequeños esfuerzos de cada uno de nosotros. Con lo cual, cuando ya la gente lleva en el equipo cierto tiempo, esto lo domina, y ahí respondo un poco a tu pregunta, es que cualquiera podría llegar a habituarse a esto, pero de primeras, tía, cuesta. Hay como una curva de estas de aprendizaje, ¿no? Que cuesta un poquito. Y entonces, esto supone que vosotros, creo, según me dijiste, no tenéis Slack. O sí tenéis, pero no lo usáis. Mira, nosotros, te cuento, nosotros hemos tenido Twist, ¿vale? Que luego compartiré pantalla para que veáis un poco el stack ese de herramientas que usamos. Pero bueno, es T-W-I-S-T, Twist. Usamos Twist en su día, pero que es como el sustituto de Slack para trabajo asíncrono. Pero la experiencia de usuario no nos moló, ¿vale? A pesar de que, jolín, es una compañía buena la que hay detrás y tal. ¿Qué pasó? Entonces, volvimos a Slack solo para trabajar de forma asíncrona. ¿Qué quería decir esto? Pues nosotros nos poníamos una serie de simbolitos que decían, oye, avisaba, ¿no? A cualquier tercero o a alguien que esté despistado que estábamos asíncronos. Pero teníamos también a veces el otro simbolito que es, oye, necesito ayuda, ¿no? Y entonces esto, en el momento que alguien lo veía, proactivamente iba a ayudar a esta persona, ¿vale? Entonces, tuvimos que inventarnos, entre comillas, o trasladar ciertas cosas de herramientas asíncronas a una herramienta que de por sí es puramente síncrona, que es Slack. Y creo que nos ha funcionado muy bien. Con lo cual, sí que usamos Slack, lo usamos de forma muy asíncrona, ¿vale? Y en ciertos momentos, cuando alguien necesita ayuda y tal, sí que está ahí, ¿no? Entonces, yo mi consejo es, oye, probad distintas herramientas y tal. Hay una que ya te digo que es Twist, que es dedicada a esto, pero Slack se puede adaptar a forma de trabajo asíncrona también. A mí una cosa que me gustaba de Slack es lo de las juntas, que está muy bien porque directamente no te hace falta como ni crear un link ni nada, sino que simplemente te conectas y no hace falta ni que te pongas la cámara, que puedes hablar directamente con quien sea. Y no me resulta como tan, tengo una reunión, sino es algo como un poco más espontáneo, que yo creo que, bueno, pues que puede ser útil si justo lo que has comentado antes, que hay dos personas que tienen como el mismo problema o la misma duda y tienen eso. Justo. Y otra cosa muy buena que tiene Slack, Olga, es las integraciones. Como Slack prácticamente se puede integrar con todo, ¿vale? Pues hay partes de la empresa que sí que, esto es como todo, tiene que adaptarse siempre a la cultura de cada empresa en particular y a las circunstancias de cada empresa en particular, ¿vale? Esto vaya por delante, que como tú también, tu pregunta también muy acertada, es esto vale para todo el mundo, podría valer para todo el mundo, se puede adaptar, pero también depende mucho de culturas y también de departamentos, porque es obvio que para cierto tipo de departamentos, o sea, yo me imagino, a un área de informática, esto le viene como anillo al dedo, a un área de negocio de ciertos tal, como anillo al dedo, pero a lo mejor hay otro tipo de puestos dentro de la compañía en los que tienes que ser un poco más flexible o directamente no tiene cabida. Sí, tipo cosas, por ejemplo, atención al cliente o personas que tienen que dar una respuesta inmediata y tienen dudas, sí que van a tener que vivir con eso o un lanzamiento, imaginaos que haces un lanzamiento fuerte, una campaña y de repente surge, ¿sabes? Yo creo que sí que hay momentos que el equipo tiene que estar, pero por norma general no debería ser así. Así es, tía, totalmente. Pero bueno, es difícil también, o sea, yo creo que también depende un poco de luego, imagínate que sois 50 personas. Gestionar 50 personas en remoto y en asíncrono debes ser un retazo. Hostia, yo, hay gente, tía, que sigo en Twitter y tal, y que son súper, ya te digo, defensores de este tipo de cultura, ¿no? Y hay compañías grandísimas, tipo Revolut, tía, que en ciertas áreas, ¿vale? O sea, áreas que involucran a muchísimas personas, pueden ser asíncronos. No sé, es, como te decía antes, tía, depende de cada compañía, de la cultura y del esfuerzo que se haga por esto. Lo que sí estoy convencido, Olga, es que merece la pena. Es decir, al final, esos esfuerzos, lógicamente, ya te digo, salvo el caso que tú has puesto de ejemplo, los casos que tú decías, que ahí no tiene sentido, no tiene sentido directamente. Cuando no tiene sentido, no tiene sentido. Pero en otros casos, ese esfuerzo merece la pena. Sí, yo creo que también una cosa que se va a buscar en los años próximos es que la persona esté muy alineada con la empresa a nivel también valores y cultura. O sea, como que no te vale, porque a lo mejor cuando ibas a una oficina, vamos a poner como un caso normal, haces la oficina, haces tu trabajo y te vas y ya está. Y no te hace falta tampoco mucho más. Pero estando en remoto y en asíncrono, sí que yo creo que al final tienes que estar como un poco que te tiene que gustar el proyecto. Ya no solo los valores, sino que te tiene que involucrar un poco para que la gente esté motivada y todo eso. Entonces, yo creo que eso también va a ser como un reto y algo que la gente que quiera trabajar para empresas así va a tener que elegir muy bien dónde quiere trabajar porque al final va a ser como parte también del proyecto. Total, tía. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Yo lo veo así. Yo lo veo igual que tú, Álvaro. Pero no sé, Juan Misnos, ¿quieres dar algún último tip o recomendación de trabajo en remoto o algo que os haya ayudado? ¿O quieres vender lo que quieras? No, nosotros somos fan de Notion. Cada empresa utilizará sus herramientas y tal. En nuestro caso somos muy fan de Notion, que es donde básicamente tenemos todo el conocimiento de la compañía. Lo tenemos en Notion, ¿vale? Y Notion, por cierto, nos lo recomiendo, es que quiero puntualizarlo porque siempre estaré agradecido a esta persona que nos lo recomendó, que fue el que anteriormente era CEO de la compañía en la que yo trabajé, que era una compañía súper tradicional, esta que os decía yo de los papeles y tal, compañía de seguro tradicional, pero que sin embargo, para que tú veas, a nivel dirección estaban como súper cerca de la innovación y tal y justo se había reunido con un founder que es Omar Pera, que era fundador de Replay.ai, que a esta compañía la adquirió Customer y a Customer la adquirió a final Facebook y justo le habló de Notion, de OKRs, de todo esto. Y esta persona que te digo, que es como más tradicional, nos lo trasladó y desde entonces, yo de verdad, súper enamorado de Notion, que claro, que hoy en día es que todo el mundo ya conoce Notion, pero en aquel momento era como muy novedoso y súper tal. Entonces, sí que es verdad que en cada compañía en la que he estado luego y tal, siempre he tratado de impulsar el uso de Notion porque bien usado, tiene muchísima potencia. Nosotros, todas las Meeting Notes van ahí a Notion, es decir, gente del equipo que se está reuniendo con terceros, con gente de fuera de la empresa, con clientes, con proveedores, con lo que sea. Tenemos Otter, .ii, ¿no? Tomamos notas, o sea, esto te coge las notas directamente de la reunión, la tenemos ahí para que cualquiera lo pueda ver, te coges tres, esto ya es como de nota, que nosotros todavía no lo hemos hecho, pero te coges ahí, una, haces un desarrollo, que en Twitter lo podéis ver, ¿eh? Está de coda, con chat GPT y con, y puedes hacer directamente, tía, Olga, con Otter, esta herramienta que te estoy diciendo que coge todo lo, transcribe la reunión, puedes hacer una automatización súper chula que te coge y te resume la reunión, te ha transcrito la reunión, te la resume la inteligencia artificial y ya la vuelcas directamente en Notion, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué miedo! No, no, pero está súper bien. Está guapísimo, tía, porque es que es cero esfuerzo del extra, digamos, ¿no? Que para mí esa es la potencia que tiene la inteligencia artificial, yo soy súper fan de la inteligencia artificial y es, oye, cómo empodera a las personas, ¿no? Y es esto, tía, es, oye, esfuerzos que antes requerían, ¿no? De tomar notas de la reunión y tal. Ahora mismo, sin esfuerzo, está ahí, ¿no? Y está disponible para cualquier persona del equipo o de la organización. Entonces, tips que daría. Transparencia absoluta. Nosotros todos lo tenemos en Notion accesible a todos los departamentos, es decir, cualquiera que quiera ver una reunión que ha tenido otro departamento, cualquiera que quiera ver cómo va evolucionando la empresa, desde una persona que está recién llegada hasta la persona que más tiempo llega, lleva, tienen acceso a todo, ¿no? Con lo cual, tip número uno para que funcione todo esto, cultura asíncrona y este tipo de forma de trabajo y tal, máxima transparencia, ¿vale? Herramientas como Notion, ¿vale? Recomendación. Y luego, específicas de la cultura remota, Twist, que ya la he deletreado antes. Hay otras que son P2 de Automatic, la empresa matriz de WordPress y tal, etcétera, ¿no? Hay como un montón y poco más. O sea, al final, Grab, que es la que os he dicho antes y poco más. Al final es encontrar cada uno su camino, ¿no? Con este tipo de herramientas, probar varias, a ver cuál es la que mejor funciona para cada organización y con la cultura asíncrona igual. O sea, que nadie se piense que va a ser fácil al principio, cuesta. Igual que OKRs, que cualquiera que esté utilizando OKRs o lo haya usado sabe que es un coñazo y que cuesta muchísimo al principio, es súper una locura. Pero que a medio plazo, largo plazo, merece muchísimo la pena. Entonces, ese sería mi recomendación. Mola, joven, pues está muy bien y has dicho un montón de herramientas que probablemente mucha gente no conozca. De hecho, a mí me diste a conocer algunas y son muy chulas. Así que muchas gracias. Bueno, por la charla y por todo. ¿Y dónde puede encontrarte la gente y dónde puede encontrar Cover? Sí. Por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Pues muy fácil, es cover.io. ¿Vale? Eso sería... Bueno, lo voy a dejar también en la descripción, pero bueno. ¿Déjalo? Sí. ¿Vale? Y a mí directamente, pues, me podéis encontrar en LinkedIn como Juanmi López o en Twitter, ¿no? O sea, al final, Juanmi López, me localizáis como InsurTech, que no hay mucha gente que esté, que se llame Juanmi López en relación con InsurTech, seguros y todo esto. Así que... Vale, pues súper bien, oye, Juanmi, pues he aprendido un montón, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias, Olga. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y nada, y a ver, cuando caiga esa ronda o haya novedades, invitadísimo a que lo cuentes. Muchísimas gracias, Olga. Creo que ha sido muy interesante. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.